las cuentas 1 un salabandacataba catómbaca que ella quiere ser libre pero hoy dio la para liberar hoy que ha subido a liberar ahora tú me conoces yo te conozco yo no vine a hablar mucho contigo ahora que hay por favor yo no viene a hablar mucho contigo yo vine a darte una orden que ese cuerpo le pertenece a cristo abran grita y vete en el nombre de jesús para más fuerte abran grita grita muní minaná bucatay grita y vete grita y vete grita y vete grita y vete grito y vete salgo con un grito ahora salgo un grito vamos a irte vamos a irte vamos a irte vamos a irte fuera de ella fuera en el nombre de jesús en el nombre de jesús cada grito está saliendo demonios la ua la ua la luna la nada 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 más el enemigo de los demonios de reprendos hoy la venimos el pato satánico que lo persigue hoy la venimos de donde la vendieron en el nombre de jesús de nazaret para libre por la sangre de el cordero para libre que es un hombre de jesús y te sueltamela completamente a la cuenta de tres Escuchame bien, tú la vas a soltar, ya se cumplió tu tiempo en ese cuerpo, en el nombre de Jesús, por la sangre del pato, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, suéltala, suéltala no tengo en conta no tengo en conta que yo sé que tú estás todavía en ese cuerpo no te mijonda suba lo que están a los pies suba lo que están en el estómago y salga con un grito salga con un grito salga con un grito salga, salga, salga en el nombre de jesús fuera, 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 fuera fuera, fuera, fuera fuera, fuera fuera, fuera fuego 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 soy buena si 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 Para este cristiano, tú no pareces de este mundo de afuera, para mí tú eras cristiano. Dios te está llamando. La bruja de la Tátara al día, te vas a querer comer, pero el iré de Dios. Y que tú vas a ser, entonces, tú no puedes ganar, pero tú tienes que ir en tu vida en los caminos del Señor. Tienes que ir en tu vida, Dios te llama como adoradora, para que adoren en tu nombre. Jesús quiere salvar tu Padre. Tú te amas, tu corazón es para que adoren en ese mundo, para mí. Tu corazón es para abritarse a Jesús. Y ya Dios ha tratado por ti en diferentes formas y diferentes, hermano. Te esperaba que la dama que posee el llamado a tu Padre. Hoy es el día de salvación para ti. Morirán brujo en el sector. Morirán brujo en el sector. Se mete el ángel de Jehová. Hay brujos ya que Dios le está dando las últimas oportunidades. Ancianas que han servido a lo de muero por muchos años. Que son sacerdotas satánicas que quieren contaminar a los jovencitos, a las jovencitas que están subiendo. Les quedan pocos tiempos de vida. Y hay una que me está escuchando cerca por aquí. ¿De dónde está llamando? Ahorita prendieron dos. Ole, na, na, cae. Ahorita prendieron altares. Pero el Espíritu Santo prendió primero. Si ellos prenden, también nosotros prendemos. Vamos a ver con el fuego genuino. Oh, gloria a Dios. A los cristianos que no tenemos miedo. Gloria a Dios que vive. Aleluya. Si así tú te dieron la cueva que briga con el altar, digan el mami. Capaz digo a través del cabal que los que están en brujería les queda poco tiempo. Mírenme, la muerte no se conviene. Y si Cristo le da la autoridad a la muerte, la muerte se lleva a quien él quiere. Y como hay mujeres que piensan. Aleluya. Si viendole al diablo y a la demonio. Pero gloria a Dios que ellas viven porque le sirven a saltamarta, le sirven a ver recibir. Dios les va a entender que Dios ya tiene con vida. Y cuando Dios les quita el galito de vida. No podrá. No, pero de Jesús. Padre, que el nombre de Jesús guarde esta familia. Ustedes quieren a Cristo, quieren a Cristo. Quieren a Cristo. Lo que se convirtió en lo bonita. Ya son, ¿tú te convirtiste ahorita? Ayer, ya tú eres cristiano. ¿Tú qué eres Cristo? Dí conmigo, Señor Jesús. Y acepto como mi único y tu vicente salvador. Competa conmigo, Señor Jesús. Y acepto como mi único y tu vicente salvador. Dí conmigo, Señor Jesús. Y acepto como mi único y tu vicente salvador. ¿Tú eres cristiano? Tú estás ahí, mira, tú estás como ahí. Sí y no. Decide que Dios te va a dar la fuerza. Decide. Tú fija conmigo, Señor Jesús. Gloria a Dios. Y acepto como mi único y tu vicente salvador. Pueden a que era Cristo. Pueden a que era Cristo. Que era Cristo. Aunque tú corras, Dios corra más que tú corras. Dios te va a alcanzar porque Dios se la acogió contigo. Dios se la acogió contigo. Contigo, sí. Dios se la acogió contigo. Contigo. No es casualidad que tú te vayas aquí en este culto. Porque quizá la gira podía ser por otro lado. Pero Dios te detuvo aquí hoy porque te quiere salvar. Padre, llévate todo pensamiento negativo. Espíritu de descargamiento para el caracal. Fuera de su mente y de su corazón. En el nombre de Jesús. No, ya le grite a mi, ya confesó. Anótelo, sierva. No, ya le puse a confesar. Y como tú quieres. Tú vas a la iglesia. Vas a asistir. Padre, guarde también en el nombre de Jesús. Oh, gloria a Dios. Tráigame todo el orillo. Sierva. Ok. Sierva. No endurezcas tu corazón en la voz de tu amado. Pero tú tienes que orar por ti. Por tu amor. Por lo tuyo. Mira como tú. El poloche rojo, el poloche rojo. Suéga, el capo ya. Tú eres tú, únete a ella. Cuando acá tú crees que las cosas no seguirán, el pecho no va a seguir. Cuando yo estoy peleando, que diga mi vida. Gloria a Dios. En su espíritu va a caer de pesar en los que están afuera. Porque tú vives con el esposo. Con el hijo de Dios. Es parte de la patria. Dios ya no tiene que orar. Pero tú quieres liberarte. Que tú quieres que se rompe. Que tú quieres que se rompe. Que tú quieres que se rompe. No. ¿Está viendo a la mala de la gente? ¿Qué quiere vivir? El grupo que ellos tienen que volar. Bueno, a ver, ¿usted quiere vivir nada mal? ¿Vale, a la mano de todo? Hubo lo bien y brinda. Usted tiene que seguir tirando el niño secimiento. ¿Eh? Tiene que ser el diálogo que tiene que manipular. Es lo que tiene que participar. Los próximos los de listas, pastores. ¿Tienes que ser el diálogo? Lígan conmigo, Señor. Señor. ¿Y escriben mi nombre? y no lo mire y tú que eres egregiano oye ese hombre y este niño este niño tiene una manespecia a Dios mío el padre descubre, lo guarda, lo protejo en el nombre de Jesús que los demonios no lo usen, que el don que está en él los demonios no lo puedan acusar que en cualquier altar el que lo presente los demonios lo rechacen en el nombre de Jesús de Nazaret, dejaron la luz de Cristo que cuando los quieran santiguar los quieran presentar en un altar, los demonios no puedan Dios mío, puedan dejar en el nombre de Jesús de Nazaret por el poder de la palabra quiero que todos los niños vengan aquí todos los niños vengan aquí todos los niños venga que en mi, vamos, vamos, vamos con los niños con los niños que la han de venganme todos los niños hay santiguos que se vieran a la mire y si usted supiera es una escuela de camino usted no se imagina lo que se hace usted sabe mucho hay gente que sabe que es lo que se hace en las cruz de los caminos de noche en las cruz de los caminos tiran cosas extrañas y los más inocentes los recogen a veces los niños recogen algo y lo llevan a la casa y ellos no lo cubren pero a veces le llega el padre la madre y a veces el niño se enferma y usted no sabe de qué y a veces el niño está dando gritos de noche y usted no sabe de qué padre guarda todos son profetas evangelistas, adoradores lo marcamos para tu reino y para tu gloria en el nombre de Jesús de Nazaret los padres tienen una responsabilidad de guardar a los hijos y llevar a la iglesia padre, Dios mío, son evangelistas son profetas son maestros Dios mío, son hombres y mujeres los padres que van a tratornar este territorio en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret dejar un espíritu de obediencia un espíritu afable un espíritu de sabiduría un espíritu de macedumbre en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret guarda, Dios mío, señores a miles cada uno de ellos para tu gloria para tu gloria Dios mío en el nombre de Jesús gracias a los niños gracias a Dios que Dios los bendiga y que Dios me los guarde ¿cuántos quieren a Cristo de ustedes? levanten la mano sí, levanten la mano levanten la mano digan conmigo Señor Jesús te acepto como mi único y suficiente Salvador escribe mi nombre en el libro de la vida digan escribe mi nombre en el libro de la vida y no lo borren a más no pueden poner esa balada en boya y dicen que mira fulano, tú quieres que no pueden pelear tienen que bajarle tienen que a la iglesia si su papá si su padre no son cristianos óyeme invito a la iglesia Dios les bendiga es triste que los padres muchas veces le prohíban a los hijos de la iglesia Dios les bendiga a todos gloria a Dios es triste que los padres le prohíban a los hijos y a la iglesia